Me ha llegado una nota de prensa con información exclusiva y muy interesante del nuevo Sonic Frontiers, así que estate atento. Sonic y sus amigos se dirigen a Starfall Islands en busca de las Caos Esmeralds. Al llegar a estas islas, su avión empieza a tener problemas y son absorbidos por un portal dimensional. Sonic es separado de sus amigos y acaba en un extraño mundo digital, que es el ciberespacio. Conseguimos escapar del ciberespacio y llegamos a una isla que se llama Crono Island. Esta será la primera isla que iremos explorando. Su orografía y su clima se caracterizará por una lluvia persistente, cascadas, frondosos bosques, montañas... Es lo que hemos visto en los trailers, en los gameplays. Lo interesante, a las entradas al ciberespacio tendremos que ir resolviendo puzzles y consiguiendo como unas llaves para desbloquear los portales a estas entradas al ciberespacio. Como ya hemos visto, esta parte del juego serán las zonas lineales clásicas de los Sonic en 3D de toda la vida. Completar estos desafíos nos ayudará a seguir explorando el mundo abierto y a seguir desbloqueando nuevas islas, porque son varias islas este mundo abierto. Ojo que hay misiones secundarias, no sé de qué estilo, pero las hay. Y además podrás explorar y conversar con los diferentes NPCs en el orden que tú prefieras. Sega asegura que es el mapa de Sonic más grande que han hecho nunca. Además habrá dos estilos de juego, acción y velocidad. El modo acción te ayudará a desplazarte por las plataformas de una manera más precisa. Y el modo velocidad te permitirá ir más rápido y es ideal para la gente que ya tiene cierta experiencia con los Sonic. Pues ya que si están las cartas sobre la mesa, ¿qué te parece? ¡Gracias! ¡Gracias!